Maquillaje para fin de año, mi amor Porque tú no puedes andar por la vida así toda fantasmita Y menos cuando ya se está acabando el año, mi vida Tú tienes que empezar a practicar desde ya Este maquillaje que va a dar para recibir el 2024 Prepara tus párpados Recuerda que yo siempre te digo, mujer Prepara tus párpados Porque si no, esos pigmentos no te van a durar nada Difumínalo luego con una esponjita húmeda Con tu dedito o con tu brochita Como te sientas cómoda Lo importante es que ese párpado quede lisa Vamos a hacer una línea por encima de nuestra cuenca Y como nosotras las de párpado caído no tenemos cuenca Porque eso allí encapotados no nos deja No nos deja Pues vamos a crear esa cuenca Yo voy a utilizar este lápiz marrón de ceja Como para hacerlo como más fácil Entonces por encima, por encima de mi párpado caído Casi al final del ojo Vamos a levantar esa colita hacia arriba Así Con una brochita así, balita Vamos a difuminar el bordecito de este lápiz de ojo Pelitos, poco a poco Tienen que tener mucha paciencia Encima de ese marroncito oscuro voy a utilizar este cafecito más claro Este marroncito oscuro así como de punteo por todo su bordecito hasta llegar aquí a la colita Ahora vamos a tomar este cafecito mucho más clarito para difuminar todos estos bordecitos y fundir esos tres tipos de marrones Y en movimientos circulares vas difuminando ese bordecito del segundo tono marroncito así Para que se vaya difuminando, se vaya viendo como una sombrita bien bonita Ahora con un poco de corrector claro y una brochita así bien planita vamos a perfeccionar esta línea que hicimos aquí Y luego que cortes con sumo cuidado vas aplicando corrector por todo el párpado hasta acá afuera Luego difumina con una esponja esta partecita aquí con mucho cuidadito para que no hayan pliegues Sellamos con una sombra beige así como esta, un color uvecito, todo el corrector Vamos a utilizar este shimmer para colocarlo en toda esta parte donde colocamos el corrector Porque vamos a pegar brillitos Antes de aplicar el brillito voy a hacer un pequeño delineado Voy a estar utilizando este brillito de la marca de Shiglan que es como un glitter pero líquido Entonces vamos a colocarlo así de poquitito y después lo difuminamos Eso es Wow chicas miren que bello este glitter está precioso Voy a terminar toda mi carita y ya regreso con el maquillaje listo Ya tienen tutorial de todo lo que es la preparación de la cara Vayan a verlo Y listo mi chicas así de hermosa vas a recibir tu año nuevo como debe ser Bella, hermosa, empoderada con un maquillaje espectacular Guárdalo desde ahorita para que lo vayas practicando mi amor porque yo sé que lo vas a lograr Yo sé que lo vas a hacer así que nos vemos en otro tutorial de maquillaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!